Que somos todos del partido del bífer, o sea que necesitamos guita para comprar carne, para poder comer, tenemos nenes, yo no tengo, pero tengo muchos gatos, eso es, es la única diferencia. Y puede ser el partido del bófe, del bófe, eso, menos guita es el bófe. ¿Y el cuerpo no es de eso? ¿Divertir, de eso? Sí, divertir, así mismo. ¿Divertirse ustedes? Sí, claro. ¿Luca, estás conforme con la imagen del reventado que tienen o no te gusta...? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa, fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. No me tiren cosas. Y claro, ¿qué reventado? Yo hablo castellano, francés, inglés, ¿vos cuánto hablás? Yo hablo cuatro y medio. Yo, uno, y ahí no. Y yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Y los otros, mira, uno tiene tres cinco, el otro tiene cinco, el otro tiene cuarenta y dos. ¿Y qué reventados son? ¿Y por qué entonces la gente cuando vos decís qué opinás del lucha? No, 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 no. Claro, porque yo digo esas cosas que son. Mientras los otros están todos así, dicen, sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa. Me pongo así como si estés en casa. ¿A ustedes les gusta tocar y nada? Yo en casa me pongo así. O si no, sí a veces. Claro. ¿Ustedes son punk? ¿Punk? ¿Punk o punk? ¿Punk? ¿O no son? ¿Puk y tu-pu-tu-pun? No, no somos nada. Mira, después no ven, después no lo conocen a todos. Hay uno con una barba así, el otro con el pelo así, el otro que es así, el otro que es así. Todos distintos. Pero no usan los anteojos oscuros. Por eso me los saco ahora, para que... Tengo lindos ojos. Bonitos. Como uno de mi mamá. ¿Van a presentar el segundo disco en un importante estadio de esta ciudad? Sí, el estadio Obras, el 9 del mes que viene, que es agosto, obviamente. Como el perro del famoso tema dividido por la felicidad, que no vamos a hacer hoy. No lo van a ver. No. Bueno. Sí. Vamos a hacer Nesquik. Eh. Vamos. Derecho. Aquí. Aquí. ¡Uh! 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 ¡Uh!